Muy, muy importante para Mojón Grande principalmente, porque es el municipio con mayor producción en cantidad, pero también para toda la región y toda la cuenca cañera, que también ya viene trabajando hace mucho tiempo y hoy con esto de visibilizar y de poner en valor realmente el trabajo y el esfuerzo de nuestros productores, es algo que nos llena de alegría. También con el armado de un registro de productores, como lo plantea la ley, va a ser muy importante porque vamos a poder mostrar a todo el mundo, a toda la provincia, a todo el país también, el trabajo que hacen nuestros productores y bueno, tenemos también el privilegio, de gracias al esfuerzo del gobierno provincial a través del Ministerio de Industria, tenemos una cooperativa de productores de azúcar rubio que va a comenzar a copiar la producción de la región en los próximos días y también va a empezar a jugar un rol importante en el mercado, ya que antes, anteriormente solamente se podía vender a algunos acopiadores que indirectamente manejaban por ahí el precio, entonces ahora el agricultor, el productor del azúcar va a poder ganar por ahí un margen un poquitito superior a lo que venía hasta ahora. Además del registro de productores, ¿qué otras cuestiones establece esta ley? Bueno, esta ley habla también del registro y de fomentar no solamente lo que es el azúcar rubio, sino también todo lo que es el consumo de alimentos saludables y en este caso estamos hablando de un azúcar hecho de manera artesanal, el proceso es muy sencillo, es exprimir la caña, cocinarlo a determinado tiempo y se obtiene el azúcar al momento de enfriar, entonces no tiene agregado de químicos y nada, es más saludable y es por ahí lo que se busca en estos tiempos. ¿Cuántos productores son aproximadamente? Solamente en el municipio de Mojón Grande son más de 60 productores de azúcar, pero también en otros municipios cercanos a Mojón Grande y algunos no tan cercanos, también se produce azúcar rubio, así que es una producción importante y una ayuda o un ingreso muy importante para estos productores. Además también monetizar el tema de lo que es la fiesta, lo que se cumple todos los años. Sí, 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 por supuesto, la fiesta es una forma de visibilizar y hacer también el turismo, que es la industria limpia si se quiere, que también tantos ingresos y tantos beneficios trae para la provincia el movimiento turístico. También soñamos con tener, como lo plantea la ley, la ruta del azúcar rubio, donde también van a formar parte los otros municipios productores. Y la idea es, con el paso del tiempo, poder tener toda una ruta y poder mostrarle, hacer un circuito nuevo turístico que tenga que ver con el azúcar rubio. A ustedes.